Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas que se fundamentan en la alineación de cualquiera y de cualquier modo. Creo que se han superado todos los límites ideontológicos, pero esto es melancolía. Filtrando que tengo una situación personal compleja. Oiga, tan compleja como la de cualquier ciudadano. Pues ya que ignoran mi condición humana, más allá de lo político, el grave daño que está provocando en todas las derivadas de carácter personal y doméstico se me hace insufrible. Por lo tanto, quiero terminar solamente con mis últimas palabras. Quiero dirigirlas a los magníficos diputados, a las magníficas diputadas que conforman el Grupo Parlamentario Socialista. de los que quiero despedirme manifestando mi gran afecto, mi gratitud y mi mayor admiración y reconocimiento hacia su compromiso, entrega y trabajo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.